¡Hola hijo! ¿Cómo estás? Este mensaje es para recordarte que a partir de ahora todos los directos serán por Kik, la mejor plataforma del mundo. Ven y sígueme hijo, el link estará fijado en el primer comentario y en la descripción del video. Directos todos los días a partir de las 9pm. Exactamente, hoy va a haber directo. Y mucho cuidado, ya que estamos, también podría seguirme a mi canal OnlyMath. Un canal en el cual subo un montón de contenido variado y en el cual hay mucha edición. Así que recuerda hijo, síganme en Youtube OnlyMath y síganme en Kik, la mejor plataforma para patearle el culo a Twitch. Bueno, vamos a empezar con un Taurian. ¡Fuerte chaval! El audio está bien así, ¿no? Esta unidad era muy buena, si no recuerdo mal. ¿Vamos a hacer dos? Vamos a hacer un brujo también. Nadie lo sabrá. Y alguien que ayuda al Taurian a tanquear un poco. Me sobra para una Banshee, pero no lo voy a hacer. Creo que así estamos muy bien. Espectacular. Mirá cómo muevo la cámara del carajo. Bienvenido a cualquier persona que me esté siguiendo. Chicos, recuerden que me recontra. Pueden ayudar con una suscripción. Guiño, guiños. ¿Para qué? Para comprar un buen brulee. La concha de tu madre. ¿Te imaginás que la casera te perdona la renta si subís puro W3 al canal? Me la cojo, boludo, si me dices eso. Jamás entendí legión. ¿Cómo sabés cuándo mandar el encome? En las oleadas más fuertes se manda el encome. Así de sencillo, amigo. La oleada número 6. Algunas veces la 3. La 5, ¿verdad? Y la 10 que es en la que van los voces. Y después si me pierdo. Imaginate si pagás una prost y la obligás a streamear. Aunque no sepa. Se viene, ¿no? Cada día un día más de renta, boludo. ¿Ya mataron al oso? ¿Voy a perder la primera oleada? ¿Tan inútiles son, hijos de puta? Muere el tauren y perdimos. ¿Hace algo, tauren de mierda? Sorry, my first time playing. Es mi primera vez jugando. No te voy a mentir. Normalmente cuando te pasan en la oleada número 1 es porque vas a perder la partida. O sea, este juego de mierda es tan injusto al punto de que necesitás sí o sí ese bolo para la siguiente oleada. Porque si no siempre te van a pasar. Igual creo que lo arreglaron un poquito. Creo que si ellos matan ahora, recibís un porcentaje de la ganancia. A ver. No, no recibís una mierda. Sería más caro no ser que la one haga la mina. Me pica el ojo derecho, amigo. Bueno, la primera ronda, un desastre. Mirá, yo pensé que el tauren iba a ser un poco más fuerte. Chicos, ¿les gusta la plataforma Kik, la mejor plataforma del mundo? Porque esto no va a ser como trobo. A no ser que ripé la plataforma, no me voy de acá nunca más. Espero que... Bueno, pues ya. Espero que les guste estar acá. Es un hecho. Va. Vamos a hacer Wips. Este chabón se transforma a la hidra. Es muy poderoso. Lo mejor es cantidad. Qué calidad. Su app de móvil es mala, por supuesto. Bienvenido Majo, bienvenido Nacho, bienvenido Zapp, bienvenido Jeff Tweets. Gracias por seguirme. Acá abajo, muchachos, tienen todas las redes sociales. Sean en Instagram, Facebook, que siempre publico cuando voy a hacer un directo por Kik. El modo de historia. Y dentro de poco se vienen cositas, chaval. Se vienen cositas dentro de poco. Abajo a la derecha tienen mi otro canal, el OnlyMath. Y también tienen mi Twitter. Que haber, Twitter si no tenés muchos seguidores, nunca le he sentido usarlo. Como que no sea miedo, da un poco de vergüenza. Pero bueno. Me descargué Kik solo para verte. Muy bien Majo. Un directo todos los días. Excepto ahora que me voy a topar los cinco días libres. Viene la familia, amigo. Cuatro. O cinco. Lo importante es que el miércoles que viene voy a estar acá. Con toda la leche. Y todo el resentimiento del mundo, como siempre. Luego te encuentro como de todo el corazón, man. Solo te veo a ti mejor, amigo. No sigan a nadie más en Kik. A nadie más. Siganme a mí. Porque cuando me seguís en Kik. Podés activar para que te notifiquen por correo. Y siempre te va a llegar la alerta del correo cuando esté en directo, amigo. Si seguís varias personas va a ser molesto. Pero si me seguís solo a mí, va a ser solo una alerta por 10. Recién ahora me llevo el mail. Qué raro. La familia Corleone o los Grove Street Famili... Los Corleone, amigo. Andá a cagar con lo... Con lo villero de mierda, eso. Por mis hermanos. Bien. Mal. Puta, viene una oleada para la cual no estoy preparado. La madre. Ay, no me da la plata. Ya que lo parió. Papapapuam. Papapuam. Parapuam. No me dicen para nada, así. Ah, no. Mirás en la siguiente. Grande. Soy 30 años y sigo con la bandita. Ese pide tenía 40 y pico. Lamento decirte. Es peor. La bandita. Jugar en la play 2 chipeada. Y la operación antilaburo, boludo. A ver, amigo, no sé. Ya que estás en plan de villero, por lo menos en The Drog. Mierda, tanto Kivik. Y Strava. Tiene el mismo color corporativo. Corporativo. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Uh, esta me pasa. La podonga. Lo útil es que soy, muchachos. Bueno, me pasó un poquito No es tanto Un poquito Nada, pudo robar bolsos a la vieja Ahí estaba la guita para el pack Por cierto, dentro de poco vamos a jugar GTA Vice City Por acá por aquí, así que en pocas palabras Sigan viendo Va, ¿lo podré considerar trucho el GTA Vice City? Porque si pasó lo mismo que GTA San Andreas GTA San Andreas es como que Ripearon todos los links de descarga truchos Asumo que Vice City habrán hecho lo mismo Ay, mirá, mandaron un comi y yo no hay pelota, boludo ¿Cuál crees que fue mejor? ¿Seré viking o juego de trono? Juego de trono Por más que tenga un final de mierda De la esquina me voy a pasar el trapo A cualquiera de las dos Habla Habla, carajo Por mis hermanos ¿Qué va bien el color azul del profeto? ¿Qué ve? ¡No! Ha comenzado Es un hecho Stock it Already Ya que estoy mandando a catapulta, mía Lo puede mover si quiere, ¿no? Ah, bueno No sabe cómo pasarlo Los gringos se calientan Dale, amigo ¿Qué? Tiene que nacer sabiendo jugar esto La concha de tu hermana ¿Ves por qué el juego está muerto? Porque no aceptan nuevos jugadores Por basura como vos Supremacista Hijo de remil Puta, ojalá Ojalá se cae muriendo tu vieja Adelante tuyo Forro Ojo, más los amigos del suite Tenían mínimo 10 años de diferencia Entonces Yeah Se juntaba con pendejos Viste, es el pendeviejo torno, boludo Soy yo dentro de unos años Le cambia el daño, ¿verdad? Tiene perforador ahora No está mal, ¿eh? ¿Tiene un poder? ¡Epa! ¿Lo puedo utilizar yo? Que vuelvan los milicos Tu voluntad Que vuelvan los milicos Hola, Kik, soy yo de vuelta Sí, tu amable vecino uruguayo El Hombre Araña Me estaba preguntando, pide ¿Para cuándo los 16 dólares ahora? Es como que tengo que pagar el gas, pa Papá, tengo que pagar el gas Mirá, nos dio tiempo de mandar más incómodo, amigo No sé, amigo El inicio que tuvimos con los cangrejos No sé si no nos cagó la partida, ¿eh? Uh, esta no la pasamos ni en pedo Aunque la hidra es muy buena, ¿eh? Por favor, Kik, ayúdame Te chupo el pinto Vamos, confío en ti Puedes hacerlo Confío Ah, quedó una minita voladora también No les pido una mierda, Rorón Lo bueno es que se muere y sale el más Pega el área ¡Ahora, muchachos! ¡Pla, pla, 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 pla! No aguantan una mierda igual Bueno Nos pasaron Pero puede haber sido peor como a este O como a este ¿Alguno de nosotros es Fabiana? El árbol Mirá ¿Cómo andás, Poppy? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces, querida? Nos habías olvidado No te puedo creer Eh, sí, sí Ya tengo el verificado Ya tengo el verificado Tanto en Twitch Kik En Instagram Lo puedo comprar como las lacras Solo en YouTube me falta el verificado Donde nunca lo voy a conseguir, lamentablemente Ya estoy empezando a traer variedad Acá nuevamente Hoy estoy grabando Warcraft Porque Mañana vienen mis viejos El lunes y martes viene mi hermana Y es como que voy a estar como 4, 5 días Este Sin lanzar directo Así que bueno Quiero que por lo menos Que quede un poco de contenido Para poder subir a YouTube Y estar generando algo Mientras no estoy La wea Mi vida se está yendo lentamente a la mierda En serio La mía al contrario Estoy más feliz que nunca Se nota que Que estoy Que estoy Parasitando la felicidad Así es la cosa Yo estoy mal Tú estás bien Tú estás bien Yo estoy mal Bueno chicos Se suena de elaborar Dos dólares la hora Sigue siendo Un 80% más De lo que ofrecía Twitch Lamentablemente Y fuera de juego Te lo estoy diciendo Ah mira Con todo lo que mandamos Hasta la huevo Maten al capa rosa Albarica de mierda Bueno ¿Qué onda? ¿Lo autorizo? Vamos a autorizar Y después Consimo un poco de incope Bueno a ver Pero Se supone que nosotros Le tendremos que sacar Más a ellos Que Que ellos a nosotros ¿No? No sé cuántas curas Les quedan igual Pero estoy seguro Que algunas Ya la habrán sacado El gordo de mierda Yo ya vi toda mi madera Pa Puede ser pa Les quedan Tres curas Quiero pensar Que no fue mejor Que a ellos Por favor Un carpincho Ahora Twitch Está afuera Gritándote Señora boobie Señora boobie No, no amigo Yo ya no perdono Nunca más A mi marido Golpidador Twitch Al principio Todo era color De rosas Tenía bastante Gente En Twitch Tenía alcance Y poco a poco Me empezó a fajar Me empezó a dar palo Me empezó a quitar mi plata Ya no me dejaba salir No me mostró a otras personas Twitch es un marido golpeador No se lo recomiendo a nadie Twitch me violó Y te lo cuento Te da Tu voluntad Están mandando Y come Los gordos de mierda Pero Ah no Están mandando El violeta Que el violeta No sabe jugar Y es el repudio público De todos mis compañeros Bien Fama, cómo te extraño Me voy a terminar descargando la PP por vos nomás Muy bien Así me gusta, así se habla, carajo Acá también se te extrañaba Se extrañaba el orden La paz Fighter, bueno, muy fighter no es Esta oleada creo que la pasamos Las hidras deberían culiárselas de parado Todos te extrañan, Popi Necesitamos que vamos a estar carpincho, claro Anda muy reveladito el carpincho últimamente Piensa que tiene derecho Mirá, por decirte una cosa Le estoy empezando a agarrar cariño a Cooker como ser humano Viste, todo eso genera que no estés Tu ausencia genera este tipo de cosas aberrantes Este brujo no sirve para una mierda Fagaste toda la plata en esto, pero lo vale ¿Te considerás un buen jugador de Warcraft? No Me consiguieron un rotundo mediocre Que nunca se va a especializar en ninguna área de este juego Y va a estar en la vueltita en Círculos Eterno Básicamente el reflejo de lo que es mi canal Ustedes lo votaron, como siempre Ha comenzado Emilio Revenga Mejora finalizada ¿Estás viendo la Teca en Kick? Sí, estoy viendo la de las suscripciones Nada más que la única monetización que hay Que aunque no lo crea Se re nota la diferencia O sea, que te den el 100% de la ganancia de swap Es algo muy worth El mes pasado saqué como el doble de lo que suelo sacar en Twitch Muy lindo la verdad Estaría bueno que metan anuncios Y metan otra cosa Pero yo qué sé Estoy seguro que lo van a meter Y otra cosa que me he dado cuenta Que he conseguido más seguidores nuevos también Porque con menos haces más acá Por ejemplo Yo ayer estaba jugando LOL Con 55 espectadores Y era el top 3 En la categoría de LOL Y eso re ayuda Porque la gente que va a mirar LOL por categoría Siempre se fija en los primeros chabones Y en Jazz Chatting ayer Con 50 pibes Éramos el top 1 de habla hispana O sea, genial Ayuda a vender humo eso Yo con mi marido No vuelvo nunca más Con Twitch no se vuelve Hermanos Me destruyó la psiquis Y me robó la billetera Twitch Marío golpeador de mierda Hola macho ¿Es tarde? Sí Eso ya es caso terminal Espera Esperemos Esperemos Vaya 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 Miren Es el tipo que no puede pasar Ronda Uy ¿Esto? Mirá ¿Eso es un héroe? Mirá lo que se cura ¿Qué? Es grosísimo el paladín Tiene robo de vida La fuck Tiene daño Mata algo Sí Los mata a un vuelto Bueno Básicamente Nos está dando el tiempo De mejorar la madera También ¿No? Como damos 10-1 Sí tengo que mejorar la madera Me quedé atrás Con la mejora Uy Están todos los gordos de mierda Acá atrás esperando Puta que opareo ¿Vos? Investigación finalizada Bueno por cierto Estoy un poco mareado Muchachos Creo que más que nada Es por Los dolores Que la fragancia Química Que rabia Este apartamento Hoy básicamente De noche Se me dio por limpiar Todo el apartamento Como un esquizofrénico Agarré el lampazo Con agua Hany Fabuloso Por todos lados Y Tengo un piso Que rechina de limpio Pasé Pasé el isofor Por todos lados Este Espectacular Tuve que cerrar La ventana Porque me estaba Cagando de frío Pero creo que la voy A volver a abrir Porque en cualquier momento Ripea Mañana hay que esperar A los viejos Con la casa rechinando De limpio De igual manera Estoy seguro Que va a venir mi vieja Va a haber No sé Un miligramo De polvo En el picaporte Va a decir Viste como sos Una mierda Viste Como no soy Para un carajo Yo sabía Anotorn human Yo lo voy a copiar Yo lo voy a copiar A ver Anda la puta madre Que te parió 4.50 Pero de que fumaba Iluminame Tu voluntad No mames Es inmortal Mejora finalizada Pará ¿No será Que si es hijo de puta Se hizo 200 De cubo Para llevar a ese héroe Yo siempre elegía A Tirande Porque le daba más daño A los compañeros Pero la verdad que Si es inmortal El hijo de puta este Y tanquea como los dioses Mejora Va a ser un ejército De palaí Solo puedo hacer una Amigo Ya va a decir Que estás flaco Y que Si te estás cocinando La bata la ropa Me voy a hacer El pobre infeliz Solo para que me regale cosas Va a abrir la heladera Y va a haber Como 4 botellas Llenas de agua De la canilla Ahí se va a comer La bombada cósmica Mirá amigo El palaí Se tanqueó todo Uh amigo ¿Por qué nadie Nunca le dio pelota Al palaí Acá lo están matando Y donde tengas Compañeros Que le den aura Cosas así Se va a convertir En un violador Amigo En un violador Serial Se va a convertir ¿Te imaginás Que tus viejos Veían tus direitos Y se enteraban De tus planes? Sería algo Muy gracioso Igual Boludo Fuera de broma Me da ansiedad Cambiar la rutina De mi casa Es como que Ya creé una rutina Acá boludo Y estar como anfitrión Me rompe un poco Las pelotas Pero bueno Mañana a las 5 de la tarde Ya estamos acá encerrados Diciendo No, no podemos salir Nos van a matar Si salimos Acá está lleno de picha Amigo Nos van a recaer Matando si salimos A ver Desaporte Y te mato Y esta es la historia De cómo voy a tener Que estar todo el fin de semana Encerrado Mirando el techo Que para mí no roba Vía diferente al tuyo Diez cinco Uy Llegaron las Fagilistas No es suficiente ¿Cuándo no están rotos Los parámetros? ¡Ocho! ¿Tanto come el gordo de mierda? ¡Ocho! Construye más granjas Construye más granjas Tres Ahora cierro a vid El robo de vidas Es parte de su nivel tres Claro El nivel tres Del chabón este Es el nivel máximo Más que esto No llega 180 Mejora el brujo de miedo ¿Qué necesitas de mí, guacho? Bájese los pantalones, por favor Mirálo con el sable, amigo Tiene que haber un lugar Donde te veía Cuántas curas te quedan La partida Esta partida de Legión TV Está muy empatada No sé No se sabe quién puede ganar todavía Bien Yo debería hacer unas hidras más Y rolear Re-rolear Ya lo mataron, amigo No, terrible beta ¿El del C de vivo? ¿Por qué el mío no es así, boludo? El beta-din me tocó a mí No pasa El palaín boliviano me tocó Eo, vine Vine a las 10 y no estás Medio hora después Desistí porque pensé Que no harías directo ¿Qué pasó? Nada, amigo Me puse a limpiar la casa Simple y llanamente Es Lo siento Disculpame Gracias por haber venido A las 10 Chicos, recuerden Venir siempre a las 10 Que es la hora A la cual le hacemos directo Entre las 9 y las 10 Es cuando se inicia Pero, está Hoy pasaron cositas Lamentablemente Mirá que buen palaín ¿Por qué el vio no es así? Dale click izquierdo al robo de vía Para que quede automático No sé si fue posible así la vía Pero vamos a ver Si nos están pasando Sin la necesidad de income Imaginate cuando manden income Que lo tienen guardadito Bienvenido ¿Todo bien? ¿Franco se la come? La verdad la pregunta es ¿Franco se la come o no se la come? Imaginate Franco Usándola, amigo Con el pito de Mussolini Marco el subeta Este es mi palaín Yo quería uno usar De hecho en Taiwana, amigo First world Dale, amigo Ah, la corta Por favor Y siguen viniendo Los bichos de mierda ¿Le pasará? No creo Mirá, acá viene una poderosa What is Lambert? Ah, tenés que actualizar la madera Para conseguir más madera Y poder mandar mejor income Amigo Violeta Eso Yo lo hablo Como si me estuviese escuchando Pero bueno Quiero pensar que sí No sé si se la come Pero seguro Usa la camarita El desgraciado Sí No, no le pasamos Ni el pedo, amigo ¿Le da la plata para algo? Mirá, tenía razón aquel tipo ¿Quién lo iré? Estoy preparado A mi sueño A mi sueño es meter dos hidras No, no te voy a mentir Pero Tendrá que compensar Con algún No, está Ya tengo demasiadas hidras Oh, genial Se necesita más No puedo hacer una mierda Pero me gustó lo que me tocó Solo por esto Y podría meter alguno de estos también Para compensar un poco 14 segundos Muchachos En 14 segundos Se viene Ah, todos hacen el palaín Ahora, váyanse La rey de la mierda Ya está, amigo Ya está en el meta el palaín Team Palaín Forever No tengo miedo No tengo a tu vieja En memoria de Terenan En memoria de tu vieja Fuerte que ellos No pueden ver Los héroes que tenemos Si no, todos harían el palaín ¿Los demonios no son La mejor raza? No Seguro hay dos gringos Haciendo streaming Haciendo streaming De qué 200 Muy caro En este momento Tenemos 17 Bueno, yo ahí estoy conforme No te voy a meter Bueno, la realidad De los zombies Sobresaliente Igual no es tan inmortal Tampoco el palaín ¿Vieron? Ojo de mí Que reviene también Ah, ese palaín Si se puede ver, amigo Mirá como se cura Paulatinamente Eres la vergüenza Del equipo Violeta Todos te odiamos Te pasaron No, no mandes más Sin codo Me pide Vamos a mandarle todo De una En la oleada Número 10 Aunque Yo si el palo Se perdía contra los muertos Se volvía el rey De los betas De los betas Bien A concha Mi abuelo Hay que esperar ahora Viendo como no le pasa Voy a gastar toda mi madera Al mandarle Lo que se ve en la oleada Número 10 Quiero que sientan El poder de una garga Bien filosa Y envenenada Una pizca envenenada Les voy a mandar Me aguarda Terreno horrendo Para construir Como echar la pelota Con la granjita De mierda Por mientras No puedo Tu voluntad Mejor a finalizar Nadie se da la cuenta Ha comenzado Los tengo Pero no los tengo actualizados Mirá vos que bárbaro Listo Por mis hermanos Listo Que lindo que son los gráficos De algunas unidades Por ejemplo El bubo este Me gusta mucho Baila En memoria Detérenla Hubo lealtad Se necesitan más madera A matar To the moon Daddy To the moon Ellos también hicieron lo mismo Vamos paladín Confío en usted Le muestre que es el guerrero Más apropiado Para enfrentarse A las fuerzas del maño Usted puede ser Se murió El peor paladín De toda la historia Mirá Hay algún héroe Que nos jarré Este por ejemplo Lo veo muy poderoso Ah le tocaron Los seis Le tocaron de todo A ese tigre también La vida le tocó Atacan con cadena de relámpago Bueno tenemos a quien aguante Ellos también ¿Vas a ver esas partidas Que van a durar 300 horas Por casualidad? Se está perfilando Porque el naranja parece inmortal Vamos muchachos Acaben con los betas Ay amigos No llegan a pegar Vamos Vamos team Bueno a ver No no es imposible Es imposible A nosotros ya nos están pegando Acá recién llegamos Nah perdimos nosotros No te puedo creer Maldivo al violeta Por todo esto Tranquilo amigo Todavía puedes aguantar Sé que puedes Ay se lo están Re contra culiando Amigo Una violación cósmica Esto Estás bien No mirá como acá Gigi La peor partida Mi vida por lejos Si esto se llega A subir a YouTube Recordá ayudarme Con tu like Tu comentario Compartirlo por todas Tus redes sociales Y seguime en Kik La mejor plataforma del universo Está bien Bueno ya tenemos un video Faltan cuatro